Bienvenidos a este canal de Blues con Cigarbox y Armónica. Hoy estamos con Armónica y vamos a estudiar una canción llamada Honest I Do, la versión de Johnny Winter en Guitarra y Voz y Pat Ramsey en Armónica. Pat Ramsey, un gran armonicista, fue maestro de Jason Ritchie, un genio como armonicista, uno de mis ideos musicales. Bueno, este tema particularmente Tion usa dos armónicas y dos posiciones distintas. Usa la Armónica de La en primera posición para complarse a la tonalidad de la canción y después usa la Armónica de Re en segunda posición para complarse a la canción. Acá tenemos el círculo de quintas y hacemos un breve repaso. Cuando tenemos una Armónica de Re, si tocamos en primera posición, tocamos en una canción, tiene que estar en Re. Bueno, en este caso la canción está en La, entonces tenemos que tocar en segunda posición. En la Armónica de Re, la primera posición sería Re, y la segunda posición La. Por lo tanto, para complarse a la canción, usa una Armónica de Re en tonalidad de La, en segunda posición. Es un tema que fue uno de los primeros que aprendí con mi profe, con uno de mis grandes profesores, Agustín Remayo, sobre todo cuando quería lo que es estudiar lo que es, en realidad no estudia, sino regular bien lo que son los bending soplados, es ideal para regular el 10 con el bending, el 9, el 8, hacer vibratos, es excelente. Así que bueno, vamos a empezar, yo tengo una base preparada, que la hice yo con la Cigar, ya hice el tutorial al respecto, también para tocar este tema, la versión de Johnny Winter con Cigar Box. Así que nada, el tema empieza primero la Armónica, y después arranca atrás la guitarra, ahora lo vamos a ver. Cigar Box Bien, esa es la primera parte, la primera parte que empieza con un Tua, estamos con la Armónica de La, recordemos las dos primeras partes, lo hace todo con la Armónica de La, acá igual, ahora yo les voy a ir dejando en pantalla la tablatura, a medida que vayamos progresando, empieza con un Tua en el 8 soplado, es decir, una apoyatura, se hace el Tua, es una apoyatura, es decir, brevemente el 8 aspirado, y bajamos al 8 soplado con bending, y bajamos al 8 sin bending, luego tocamos el 8 con bending, 7 soplado, Tua de vuelta en el 8 soplado, otra vez, y la Tónica, estamos con la Armónica de La, la canción está en La, la Tónica es el 7 soplado, es decir, el 7 soplado es La, la nota de La, entonces, ¿cómo queda ese primer renglón? segundo renglón es, acá hay medio una discusión, porque, si bien estamos en primera posición escala menor, ven que la última nota es un 8 con bending, pero la podemos sustituir, ¿por qué no?, con un 8 aspirado también, que no está dentro de la escala, pero no queda mal, ¿sí?, en vez de hacer ese 8, termínalo con ese 8 soplado con bending, termínalo con un 8 aspirado, de hecho, parece bastante más acorde a la canción, y si no podemos hacer, no suena mal, pero nos iríamos un poquito de esa primera posición, porque es una nota que no está en la escala, luego usa, en este tercer renglón, el 9, solamente el 9 y soplado, vas jugando con el 2 y con el bending del 9, hace tatuata, tatuata, y ahí sí, termina con el 9, con el bending, ¿sí?, y hace vibrato en ese bending del 9, eso es indiscutible, acá no hacemos soplado ni nada por el estilo, cuarto renglón, tú ha en el 9, es ahí, acá es donde se incrementa un poco la complejidad, porque hace tú ha en el 9 soplado, el 10 soplado, y ahora hay que hacer el último bending del 10, ahí hay que practicar un poco, tú ha en el 9 soplado, 10 soplado, 10 con el último bending, 9 soplado, tú ha en el 9, bending del 9 soplado, y baja, 8 soplado, 7 soplado, 7 soplado de vuelta, que es la tónica, ¿sí?, y ahora viene la resolución del tema, ¿sí?, tú ha en el 8 soplado, 9 soplado, 8 soplado, 10 soplado, vuelve a tocar el bending, de hecho, ese 10 soplado, lo podemos hacer, si tenemos bien preparada la armónica para los bending soplado, tú ha en el 10 soplado, tú ha en el 10 soplado, queda muy lindo también, hay que tener preparada la armónica, suena más lindo, entonces es tú ha en el 8 soplado, 9 soplado, 8 soplado, tú ha en el 10 soplado, y subimos con el mismo aire al último bending, 9 soplado, 9 soplado con bending, y bajamos otra vez, 8 soplado, 7 soplado, 2 veces, que es la tónica, esa es toda la primera parte de la canción, bien, esta segunda parte entonces, bueno, como se ve en pantalla tenemos el jugando mucho con con el tuá en el 8 soplado el tuá en el 8 bajamos al 9 volvemos al 8 y empezamos con muy simple jugamos con el 8 y con el 9 la segunda parte es parecida pero hace una pequeña pausa ahí hace una pausa que otra vez podemos usar el 8 aspirado también en vez del 8 con bending o si hacemos el 8 aspirado con el bending podemos usar el vibratio luego tenemos el tercer renglón 8 tuá en el 8 9 soplado 8 en el 10 ahora hace el bending en el 8 soplado empieza con el 8 soplado pero con bending es una digamos no baja a la nota limpia así sin bending entonces empieza este cuarto renglón 8 soplado con bending 9 soplado tuá en el 9 otra vez 10 soplado y el bending y como siempre baja la tónica y ahora es la misma resolución que la primera parte pero en vez de terminar en el 7 soplado lo que hago lo que se hace es ir hacia el 10 hacer un glissando hacia el 10 bien ahí ya tenemos primera y segunda parte y es con armónica de la ahora hacemos una pausa vamos a estudiar la tercera parte bien esta tercera parte está con armónica entonces de re y estamos en segunda posición o sea que va a sonar un poco diferente según armónica de re entonces segunda posición bueno cambia un poco porque ahora tocamos lo que serían las notas graves ¿si? la segunda posición es distinta hacemos tuá en el 3 aspirado empieza así ese es el primer renglón tuá en el 3 aspirado 4 aspirado 4 aspirado tuá en el 4 aspirado que lo podemos ensuciar un poquito con el 5 3 aspirado con el primer bending ¿si? porque en segunda posición escala menor que se usa y la escala menor de la segunda posición usa el primer bending del 3 3 aspirado con el primer bending 2 aspirado 2 aspirado con el bending de tono es decir con el bending más profundo el último tono la lengua bien atrás 1 aspirado tuá en el 2 aspirado el 3 aspirado con el primer bending y el 2 aspirado y ese 2 aspirado se queda vibrando ¿si? así de primer renglón el segundo 1 aspirado 2 soplado 2 aspirado con el mismo aire hago el 2 con el último bending luego toco el 2 aspirado otra vez 3 aspirado con el primer bending ¿si? con el bending de semitono 4 soplado 3 aspirado otra vez con el bending de semitono y tuá en el 4 aspirado y esta frase la van a enganchar con la tercera ¿si? con el tercer renglón actúa en el 4 aspirado 5 5 aspirado 4 aspirado sin bending y con el mismo aire hacemos el bending ¿si? es decir hacemos el bending de 4 y viajamos con el mismo aire todo con el mismo aire hacia el 2 aspirado y ahora tocamos el 4 soplado que podemos hacer con bloqueo de lengua con octava como querramos con glissando de distintas formas ¿si? ¿cómo queda hasta ahora? y ahora hace vibrato en el 4 y juega con el guá y después toca el 5 aspirado y vuelve al 4 aspirado entonces sería y ahora la bajada típica de la segunda posición 6 soplado 5 aspirado 4 aspirado bending de 4 el anteúltimo renglón es 4 soplado 4 soplado 3 con el primer es todo muy ligero así muy rápido y en las resoluciones ¿cómo queda esa última parte? ¿cómo queda esa última parte? eso es todo todo lo que hace Pat Ramsey con la armónica ¿si? tuvieron toda la tablatura me fui deteniendo más que nada en los detalles ¿si? mucho en los detalles técnicos es una canción que si bien dura 4 minutos tiene mucha armónica muchísimo armónica y es muy fácil hacer la base ¿si? la base con la sigar que son solamente dos acordes el acorde de re de la la canción está en la y el acorde de mi solamente eso salvo una excepción en un puente que usa un poquito el acorde de re pero es muy muy simple así que está bueno también para que se puedan acompañar aquellos que tienen la oportunidad de tener los dos instrumentos esto fue Honest Saidu la versión de Johnny Winter en guitarra y voz y Pat Ramsey en armónica con armónica de la en primera posición escala menor toda la octava aguda y con armónica de re en segunda posición escala menor eso fue fue todo no olviden darle like suscribirse a este canal para recibir más canciones más notificaciones y como siempre les mando un gran abrazo